Música 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 Ampliga a buscarte, grita lejita de mi creer. Nostalquia de tu río, el valle es mío. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río, siempre a todo mi ser. Nostalquia de tu río.